Gracias y compañeros por permitirme este día darles a conocer los resolutivos de la Convención Nacional Campesina Indígena que se celebró durante el día miércoles y jueves esta semana y que tenía como objetivo en primer lugar hacer un llamamiento a las profesiones campesinas e indígenas del país para conformar una gran unidad nacional que nos permita darle respuestas a una serie de problemas que son crónicos y recurrentes en el campo mexicano. Ustedes deben de saber que el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación y que teníamos, por tener yo la intención que en pleno pudiéramos hacer referencia a esto y no pudimos. En esa razón he solicitado y he pedido amablemente que ustedes nos ayuden a darle difusión a los alcances de este evento donde estuvieron presentes más de 60 organizaciones campesinas provenientes de diferentes puntos del país. Les pedimos la presencia incluso de los 32 estados de los 32 estados de la República y alrededor de 300 municipios que estuvieron presentes ahí. En este documento o en esta Convención Nacional Campesina se establecieron diversos los documentos resolutivos. Yo el documento se los voy a entregar el día de hoy, ya deben de tener hoy las asesores colaboradores, los huevos del documento. Para poderles hacerles llegar a los resolutivos de esto. Y el primer resolutivo dice, decidimos a partir de la unidad de nuestras organizaciones sobre nuestras coincidencias con un programa de lucha abierta y convergente. Segundo, decidimos formar una comisión coordinadora permanente de la Convención Campesina Indígena con representantes de cada organización participante que se reunirá de manera periódica cada mes. Integraremos una comisión de mujeres y una comisión de jóvenes campesinos e indígenas. Tercero, abrimos un receso de la plenaria de nuestra Convención para continuar construyendo las coincidencias y las propuestas sobre la agenda de temas que hemos tratado. Vamos a los pueblos y comunidades, a las regiones, a los municipios y a los estados a levantar acuerdos sobre nuestras propuestas y ejecutar un plan de acción para exigir el nuevo trato y la nueva política del Estado mexicano hacia el campo y a los campesinos e indígenas. Cuarto, acordamos acompañar el receso de la Convención con un plan que establece, inciso a, jornada de lucha en defensa de la economía urbana y campesina, precios, gustos de los alimentos. El 5 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, es una movilización nacional. B. Reunión de la Comisión Permanente de la Convención Nacional, el 28 de noviembre, en el equipo de Morelos. C. Convocamos a conmemorar el centenario de la toma de la Ciudad de México por la División del Norte y el Ejército del Sur, el 6 de diciembre, comandados por los generales Villa y Zapata. Y queremos decirles que en conmemoración de esto vamos a tratar de hacer una toma de la Ciudad de México también el día 6 de diciembre, exigiendo de alguna manera el pliego petitorio que se esté elaborando a partir de cada poblado, cada municipio, cada región del país. C. Conmemoración del Centenario de la Ley Agraria, el 6 de enero de 2015, con la Asamblea Nacional de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Propiedad Social de la Tierra y el Territorio en el Puerto de Veracruz, en paralelo al evento que organiza el Gobierno Federal ese mismo día ahí. Realización de foros regionales y estatales sobre los temas de la Convención hasta el mes de marzo. A todas las entidades habrá una actividad de consulta y de foro. Movilización. El 31 de enero en la Ciudad de México, no a la entrega de nuestro territorio y recursos naturales, ni a la defensa de nuestros recursos naturales. G. Conferencia Internacional de Organizaciones Campesinas Indígenas, Alimentos y Vida Digna, La Tierra es de Todos en el mes de abril. G. Quinto, la Convención Nacional Indígena no cierra su sesión el día de hoy, que era el 15 de octubre. Ante las emergencias sociales, cerrará su primera sesión el 10 de abril del 2015. G. Sexto, emplazamos al Gobierno Federal para que el 15 de noviembre tenga presupuesto suficiente para el campo. G. Séptimo, la Convención Nacional Campesina Indígena condena el asesinato y desaparición forzada y crímenes de la lesa humanidad cometidos contra estudiantes normalistas y otros jóvenes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala. La Convención llama al pueblo de México y a sus diversas organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas a la unidad frente a la crisis del modelo neoliberal y la descomposición del Estado mexicano. Es necesario unirnos para reconstruir y defender la nación por la unidad de campesinos e indígenas, alto a la criminalización de movimientos y dirigentes sociales, presentación con vida de los desaparecidos, ley general de amnistía para todos los precios políticos, precios, costos de alimentos que den rentabilidad al productor nacional y alimentos baratos al consumidor. Exigimos la armonización de leyes con tratados internacionales en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas. Le mandamos la aprobación inmediata del Congreso del Estado de Oaxaca, la aprobación de la reforma nacional sobre derechos de pueblos indígenas y afroamericanos. Esto fue elaborado el 15 de octubre y el día de ayer queríamos darlo a conocer. Dados los acontecimientos, ustedes saben que se acuden al país, preferimos el día de hoy hablar con ustedes. Eso yo lo que les puedo decir. Si hubiese alguna pregunta, con gusto la contestaríamos. Creo que ya les iba a llegar una copia de la pregunta. Senador, se suponía que en este periodo iban a presentar ya la reforma al campo. ¿Qué ha pasado con ello? ¿Qué les han informado? ¿Y si han tenido acercamiento con las otras organizaciones campesinas que están afiliadas a otros partidos como la CNC, si han tenido reuniones, si también están en apoyo a las propuestas que acaba de mencionar? Esas serían mis dos preguntas. Sí, miren, para efectos de la consulta para la reforma al campo, desde el 21 de marzo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se iniciaron los trabajos con el anuncio del Presidente de República en el que se iniciaba una profunda reforma al campo. Hubo, desde ese mes de marzo, abril, mayo y junio, foros en el territorio nacional con diferentes ejes temáticos y la presencia y la propuesta de todo el universo que actúa, trabaja y lucha en el campo, tanto del sector privado como del sector social de organizaciones campesinas, unas integradas en el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, el CONOR, otras a través del FAD y otras a través del Congreso Agrario Permanente, el CAP. En estos resolutivos, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez, se había comprometido a que en el mes de julio se iban a dar a conocer los resolutivos a estas mesas y se entregarían las propuestas al Ejecutivo Federal para que en el marco del nacimiento del General Emiliano Zapata, el 8 de agosto, se hiciera el anuncio de la propuesta de la reforma al campo. Esto no se cumplió. Ya están los trabajos hechos. A nivel personal, entregué una propuesta integral que recoge diversas sugerencias y planteamientos del CONOR y que están entregados incluso en presentación en un libro a la Secretaría de Agricultura y hemos estado a que nos llamen para concluir la fase de la reforma. La reforma al campo se inició, se ha trastocado este procedimiento porque en nuestro país ha habido diversos acontecimientos que han impedido que se den de continuidad. El día 25 de julio nos reunimos con todo el gabinete en la Secretaría de Gobernación. Ustedes dieron cuenta de ese detalle en donde a partir de la aprobación en la Cámara de Senadores de las leyes secundarias en materia energética se agredía fundamentalmente la propiedad social y esto generó una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación con el compromiso de revisar en la Cámara de Diputados antes de la aprobación definitiva todo lo que tiene que ver con la repercusión a los ejidos, aquello que le han llamado ahora ocupación temporal de manera permanente de las tierras y la forma de establecer mecanismos de utilidad para los grupos y campesinos indígenas que pueden ser afectados por estas acciones. Sin embargo, en la Cámara de Diputados no para nada, hemos tenido contacto con el Gobierno Federal de manera permanente para exigirle el cumplimiento de este compromiso. Dijeron que no se iban a dar a fechas y yo les adelanto que en el transcurso de la semana que viene o la otra, si es que la agenda de iniciativa no permite, voy a presentar una iniciativa que tiene que ver con la reglamentación del artículo 4º de la Constitución encaminada al derecho de alimentación que ya hemos trabajado y que de alguna manera recoge varios planteamientos, tanto del Frente Parlamentario Contrable y Contrable, de senadores que han incluido propuestas y que recoge planteamientos también de relaciones sociales. De tal manera que tenemos que hacer que en el órgano legislativo donde finalmente se establecen las leyes, sea donde se inicie la reforma con o sin la venia del Gobierno Federal, porque esto ya lo puede seguir esperando. Hay un emplazamiento en este documento al Gobierno Federal, incluso por eso el 6 de noviembre nos vamos a mover, el 6 de diciembre, con morado de los 100 años en la forma de la Ciudad de México para poder establecer este programa y al Gobierno emplazarlo a que defina su compromiso de concluir esta reforma que en el campo se empezó a realizar y que ya estamos en cierta de que esto se dé. Gracias. Mácaras, ¿qué le hace una pregunta? Hola, buenas tardes, señor. Yo quisiera preguntarle, hoy por la mañana la señora Isabel Miranda de Gualas de la Asociación Antra Secuestro decía que una de las soluciones para el problema de Guerrero es que el gobernador ya salga, que es decir, que ya renuncie, porque hay muchas personas de la sociedad civil que tienen información que le puede ayudar a la PGR en cuanto a las investigaciones para encontrar a estos 43 normalistas. ¿Usted está de acuerdo en esto? Y también que nos puede comentar sobre las manifestaciones que hoy se llevan a cabo en Acapulco para exigir la solución en el que encuentren a estos 43 normalistas. Gracias. Miren, si ustedes no saben, yo soy ingresador de don Omar Romano, soy un profesor ingresador del Meche y en los tiempos en que fui joven participé en muchas movilizaciones y una de las cosas que condenamos absolutamente es esta forma tan altera, probable, de haber desaparecido estos foques. Yo no quiero vencer que están humanos, pienso que están desaparecidos y que no podemos cerrar los ojos a la realidad. Cuando dicen que hay gobernabilidad en Guerrero, pero tenemos 15 presidencias tomadas, tenemos para el día de hoy convocadas movilizaciones tanto de maestros como de estudiantes y la solidaridad de todo el movimiento de los jóvenes rurales con estos jóvenes, no puede pensarse que haya gobernabilidad. Y yo creo que el gobernador está queriendo ganar tiempo para su salida, pero es inminente que en Guerrero sí se requiere regresar la normalidad y si el mensaje empieza por cambiar al gobernador, pues que él resuelva responsablemente presentar su licencia al cargo, que se retire de manera temporal para que puedan hacerse las investigaciones de manera correcta y que como sabemos que él no está comprometido directamente, señalado directamente en esto, haría bien en esto que de manera temporal sacar una licencia para que se pueda someter él mismo y permitir a las autoridades la investigación de estos hechos. Creo que esa es una salida que se está viendo, que muchos la están tratando de impulsar el que se declare la desaparición de poderes, pero creo que en este momento ayudaría más una subpolítica del gobernador cuando él decida de manera espontánea solicitar una licencia de manera temporal al cargo para que puedan hacerse las investigaciones pertinentes. Muchas gracias, compañero.